Hola, soy el profe Germán y estás en mi canal de YouTube. Gracias, suscríbete. Bien, hola muchachos, miren, ahorita les voy a mostrar el funcionamiento de un diodo cuando está conectado anti paralelo en un circuito, cuál va a ser realmente su función o a quién se va a encargar de proteger. Vamos a describir el circuito, miren, aquí tenemos nuestra batería, un interruptor, nuestra bobina o solenoide, este puede ser un relay o un solenoide, que en este caso le estamos poniendo aquí el diodo conectado en coparalelo. Muy bien, en el momento que nosotros cerramos el interruptor, vamos a cerrar el circuito y en ese momento lo que vamos a tener es la energización de la bobina, ya que la corriente va a poder fluir a través de todo el circuito. Entonces vamos a crear un campo electromagnético, ya que la corriente va a fluir a través de la bobina. Entonces vamos a crear, ¿qué? Un campo magnético. Para que pues se lleve a cabo una función adicional, que puede ser jalar el contacto de un interruptor en un relay, o abrir el paso de flujo de algo cuando se trata de un solenoide. Bien, pero qué va a pasar en el momento que nosotros abrimos el circuito, que en este caso pues abrimos el interruptor. Ahí lo que vamos a tener ahora es un remanente, ¿ok? En el campo magnético eso no se va a desaparecer por completo. Entonces ahora este campo magnético que está quedando aquí, es lo que si le llamamos los picos de voltaje, que en este caso va a ser una tensión muy alta y esta tensión, pues ahora lo que va a pasar, es que la corriente va a crearnos aquí, entre los puntos de contacto, una chispa. A esta chispa se le llama arco voltaico y que nos va a ocasionar, pues un desgaste prematuro en los puntos de contacto, carbonización en los puntos de contacto, deformación y eso pues se va a convertir en una ¿qué? En una resistencia, que nos va a provocar después una mala operación del circuito o inclusive un daño permanente que no se pueda reparar y vamos a tener que reemplazar el switch. Para esto, entonces ahora entra en acción nuestro diodo, miren. La corriente va a poder fluir por aquí, hacia la bobina, pero de este lado se topa ¿con qué? Con el diodo, donde va a ser un stop para el flujo de corrientes, la corriente no va a poder fluir. Pero, ¿qué pasa por el otro lado? Miren. Acuérdense que la función, ¿verdad? De las bobinas es convertir la corriente en un campo magnético, electromagnético, pero también convierte en un campo electromagnético en corriente. Entonces, el campo electromagnético remanente que quedó aquí, se va a convertir en corriente. Entonces, ahora esta corriente, si va a poder fluir por acá, porque el diodo si va a permitir que la corriente fluya por aquí. Se cierra un circuito, aquí se cerró el circuito y ese remanente de corriente se va a consumir en la misma bobina, evitando que la alta tensión nos haga daño a los puntos de contacto. Entonces, esa es la función que tiene aquí, nuestro diodo, conectado ¿en qué? En antiparalelo. Ahora, aquí les dejo la teoría, miren, que es precisamente lo que estaba yo explicándoles aquí. Pues, para que ustedes la puedan, en un momento dado, tener y la puedan copiar y no se les olvide. ¿Ok? Y recuerden que también, en este caso, los diodos, también los vamos a poder tener en los circuitos electrónicos, no nada más eléctricos, ¿no? Aquí podemos ver el ejemplo de un transistor, es una computadora, un módulo electrónico, que va a sacar una señal negativa, hacia un solenoide, o un inyector, o cualquier componente. Entonces, pues, se va a energizar esta bobina. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo. Cuando el transistor se apague, se va a quedar aquí un campo magnético en el embobinado, y ese campo magnético va a crear ¿qué? Corriente. Y esa corriente nos va a dañar el transistor. Entonces, ahora, para proteger nuestro transistor, el diodo se va a encargar de cerrar el circuito, aquí, en la bobina, para que ese remanente de corriente se consuma aquí mismo, y no nos dañe nuestro ¿qué? Nuestro transistor. Ok. So, bueno, entonces, espero que les ayude este video a entender el funcionamiento de un diodo conectado en antiparalelo en un circuito. Ok, amigos. Bye. Gracias. Gracias.